Antes de empezar, quiero aclarar un par de cosas. Esta sesión es únicamente en línea, no estamos espejeando la sesión que corresponde en persona, porque nuestra facultad se encuentra en paro, en apoyo a la población civil de Gaza, en Palestina, que está siendo masacrada por el criminal, el terrorista Estado de Israel, que recibe armas de Europa, que recibe dinero de los gringos y que hoy ha dado paso adelante hacia el exterminio de una población que ni le declaró la guerra, ni se merece el trato que está recibiendo por parte de estos criminales de guerra, y que otro espacio mejor que este, en donde tratamos desde la ciencia de hablar de la guerra, para hablar y denunciar a estos criminales. Esto que está ocurriendo en Gaza no es una guerra, es genocidio. Gracias.